Su Excelencia, Delcy Rodríguez Gómez, Secretario General de la OEA, Luis Almagro, Secretario General Adjunto no presente, distinguidos representantes permanentes y suplentes representantes de los Estados observadores, invitados especiales, señoras y señores. Ministra, sea usted bienvenida el día de hoy en el espíritu de diálogo, respeto por la democracia, así como el derecho constitucional promulgado en los principios básicos de la OEA. En mi ceremonia de recepción como el presidente el 27 de enero de 2017, como presidente del Consejo Permanente, manifesté mi compromiso por el respeto de la Carta Interamericana y otros instrumentos, así como el funcionamiento que se nos ha encargado. Me comprometí a trabajar incansablemente para seguir aprovechando los cuatro pilares de la organización, desarrollo integral, seguridad multidimensional, derechos humanos y democracia. Reiteré en esa oportunidad que no podemos tener desarrollo sin paz y seguridad en nuestro hemisferio. No podemos tener desarrollo económico sostenible sin contar con estabilidad económica y respeto básico por los derechos humanos en todos los sectores de nuestra sociedad que participen activamente en ese mismo desarrollo. Nuestra Carta Democrática reafirma que la democracia es esencial para el desarrollo social, económico y político de los pueblos de las Américas. El Ministerio de Relaciones Exteriores, representado por usted, ministra, se une a nosotros en un momento importante en que solidaridad y cooperación entre nuestros estados requiere de la cooperación política entre estos estados basado en el ejercicio eficaz de la democracia representativa y crecimiento económico, así como desarrollo social basado en justicia y equidad y democracia con interrependencia mutua y mutuamente fortalecedores. Es importante que sea el Consejo Permanente porque un debate significativo y diálogo promueve la comprensión y realza la inclusión y la solidaridad. Verdaderos principios que están al meollo mismo de la OEA. La aislación y la separación no traerán consigo beneficios para los estados miembros y sus ciudadanos. Por lo tanto, es plenamente pertinente que el Estado, al centro de este tema de la soberanía, democracia constitucional y Estado de Derecho, tenga la posibilidad de tener el derecho a hablar en este Consejo Permanente. Como organización hemos acordado ciertos principios en nuestros documentos fundadores, cuyo espíritu tiende a mejorar la paz, la estabilidad, la participación y el desarrollo en todas nuestras sociedades. En el establecimiento en 1948 de la OEA, se vio el beneficio de contar con un órgano que colectivamente estuviera mejor equipado para alcanzar estas metas en vez de hacerlo en forma individual. Los estados y los fundadores del mismo encontraron el multilateralismo y esta cooperación que era una ayuda para resolver los temas tan complejos que enfrentan nuestros países. Este hemisferio ha sufrido muchas luchas económicas y políticas a pesar de las ideologías económicas y sociales. Esto es innegable que todos crezcamos y nos desarrollemos por el pasado de sufrimiento de manera significativa, verdaderamente para todos nuestros pueblos, como una alternativa clara que tiene que evolucionar al mantener canales abiertos de comunicación. Debemos consultar y reconciliar nuestras diferencias para de manera pacífica y respetuosa poder resolver diferencias. Por lo tanto, ministra Rodríguez, le doy la bienvenida de nuevo y le reitero un compromiso no solamente para mantener el diálogo con la República Bolivariana de Venezuela, sino con todos los estados miembros de esta organización para los mejores intereses de todos. Ministra, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes. En este momento se está desarrollando la sesión extraordinaria de la OEA y, por supuesto, aquí en Venezolana de Televisión. Vamos a hacer un profundo análisis de todo lo que ha venido aconteciendo en torno a esta situación. El día de hoy me encuentro con dos invitados especiales. Me encuentro entre abogados. Laila Tallaldine, bienvenida. Muchas gracias. Y el señor Luis Salvador Feo, dos abogados que nos van a ayudar a analizar esta situación que se está realizando la sesión extraordinaria. Inmediatamente nos vamos para la Organización de Estados Americanos, nuestra canciller. Con la palabra del presidente de este consejo, debo aclarar que Venezuela ha solicitado con satisfacción un consejo permanente el día de hoy. Justamente para aclarar y denunciar las graves acciones injerencistas que desde esta organización vienen acometiendo tanto su secretario general como una facción minoritaria de algunos países de nuestra región. Nos encontramos en el Salón Simón Bolívar y a ellos honramos la precedencia histórica que significó para los pueblos de la patria grande el concepto del proyecto bolivariano. Ya lo habíamos dicho el año pasado en este mismo salón. Hay dos modelos contrapuestos, hay dos modelos antagónicos en el seno de la organización. El proyecto bolivariano basado en la unión de la patria grande, basado justamente en la defensa y la profundización de la independencia y la soberanía de nuestros países y un proyecto expansionista territorialmente, culturalmente, militarmente, mediáticamente, desde el hegemón del norte. Dirijo estas palabras en nombre del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y del pueblo venezolano. alertados por las graves acciones que desde la organización de Estados americanos se vienen cometiendo contra nuestro país. Vemos con preocupación y alarma cómo, desde la llegada del secretario general, Luis Almagro, ha dedicado su gestión a agredir obsesivamente a Venezuela y a su pueblo. Su actuación ilícita, unilateral, arbitraria, desviada y parcializada motivó que en la 46a Asamblea General de la Organización de Estados Americanos del 13 de junio de 2016, llevada a cabo en República Dominicana, se aprobara una resolución originada por la preocupación profunda manifestada por los cancilleres de la región, por la desviada actuación del señor Almagro, por lo que decidieron continuar revisando, en un consejo permanente, el respeto a la institucionalidad y normativa de la OEA por parte del secretario general. Debemos hacer historia. Los pueblos del mundo deben conocer cómo llega este oscuro personaje a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. El presidente Nicolás Maduro ya había advertido al presidente amigo José Pepe Mujica de las desviaciones políticas de su canciller, Luis Almagro, al servicio de los factores imperiales. Sabíamos que actuaba como agente de los intereses estadounidenses. Fue gracias a la intervención del presidente Mujica quien dio garantías plenas al presidente Maduro de que jamás, entiéndase bien, jamás Almagro atacaría a Venezuela, que se decide su apoyo y se garantiza su elección. Fue la crónica de una traición anunciada. Luis Almagro asumió funciones el 26 de mayo del año 2015. Apenas 15 días más tarde inició sus ataques y agresiones contra Venezuela. Había llegado con un mandato muy claro a esta organización. El primero de ellos, acabar con la revolución bolivariana. El segundo, sustituir al gobierno del presidente Maduro y dar soporte internacional a las acciones violentas de la ultraderecha violenta venezolana. Socavando la soberanía y el Estado de Derecho mediante la desestabilización del país. Ya con la desaparición física de nuestro querido y amado comandante, presidente Hugo Chávez, líder de la revolución bolivariana, había reciado el plan para acercar a Venezuela. Se iniciaron acciones dirigidas a fomentar un bloqueo financiero contra nuestro país. Se cartelizaron las exiguas fuerzas productivas privadas de Venezuela para boicotear la comercialización y distribución de alimentos y medicamentos. Se profundizó el contrabando de extracción de bienes esenciales a la población hacia Colombia y se manipuló con un marcador ficticio y virtual el valor de la moneda venezolana respecto a la divisa estadounidense en la frontera con Colombia. Esta agresión multiforme económica contra Venezuela ha estado acompañada por los poderes fácticos internacionales, financieros y mediáticos, alentados por un plan articulado y respaldado desde Washington. Almagro no actúa solo ni por sí mismo. Es conducto de los mandatos que desde esta ciudad le dictan y acompaña además su gestión con el contubernio de una facción pequeña de un grupo de países en el seno de la OEA. Un objetivo los vincula desde distintas posiciones. Crear el ambiente en la comunidad internacional de que algo grave ocurra en Venezuela, que justifique la intervención en todas sus dimensiones. Las normas generales para el funcionamiento de la Secretaría General establecen que quien ocupe ese cargo debe desempeñarlo con integridad, independencia e imparcialidad. Esas son exactamente las características que el señor Almagro no posee. Carece de independencia cuando se somete voluntariamente al servicio del país más poderoso de esta organización y actúa como su agente burocrático, su operador propagandístico, su asistente político y su extorsionador local. Carece de integridad cuando salta las normas de la organización, viola el derecho internacional, usa a propósito información falsa, contradice abertamente las decisiones de los Estados miembros y amenaza a quienes no lo siguen en su agenda de destrucción contra Venezuela. Carece también de imparcialidad cuando sin escrúpulos organiza una campaña con recursos de esta organización como no se ha visto en muchos años para desestabilizar a Venezuela al tiempo que se hace el ciego ante las enormes violaciones cometidas por el país que le paga su sueldo. El señor Almagro ya forma parte de una línea oprobiosa de secretarios generales como Carlos Dávila quien en 1954 apoyó la invasión a la Guatemala de Jacobo Árbenz o José Antonio Mora quien en 1965 consintió la invasión a República Dominicana. No me equivoco cuando afirmo que el señor Almagro es un mentiroso deshonesto malhechor y mercenario un traidor a todo lo que representa la dignidad de un diplomático latinoamericano. Quiero traer una presentación donde se revela la campaña de quien hoy ocupa el cargo de secretario general en contra de Venezuela. Desde su elección como secretario general en mayo de 2015 la cuenta Twitter del señor Almagro ha dedicado prácticamente el 21% de sus tweets óigase bien nuevamente el 21% de sus tweets es decir uno de cada cinco a la campaña contra Venezuela. 21% de los tweets los dedica Venezuela y el resto a la agenda hemisférica. del 14 al 24 de marzo de este año mientras las inclementes lluvias azotaban al hermano pueblo del Perú tras la presentación del infame y mentiroso informe sobre Venezuela el secretario Almagro ha dedicado el 73% de sus tweets a la campaña contra Venezuela. El resto de la agenda hemisférica 14 tweets hay aquí unos ejemplos de los tweets más vergonzosos de este personaje llama a dictador suelo al jefe de estado de Venezuela ladrón anuncia además que esta organización se ha desvirtuado de una organización intergubernamental donde el secretario general trabaja con los factores más extremos del congreso estadounidense. están los tweets ofensivos los tweets con personajes que atacan y agreden directamente al pueblo de Venezuela una carta del 18 de mayo donde se excede realmente en su vulgaridad y grosería contra el jefe de estado el presidente Nicolás Maduro no conforme hay allí la participación el 12 y 13 de mayo del año 2016 en un foro donde abiertamente el expresidente Uribe presidente expresidente de Colombia llama a la ocupación del territorio venezolano por un ejército extranjero muy grave realmente este tipo de actuación además el secretario ha sostenido que podamos contabilizar solamente entre 2016 y 2017 26 reuniones con la oposición venezolana de los cuales el 57% ha sido con los militantes de voluntad popular facción de la ultraderecha extremista violenta en nuestro país en sus viajes que están también enumerados en esta presentación el señor Almagro del 4 al 7 de septiembre del 2015 viajó a Colombia el 14 de enero del 2016 viajó a Italia el 8 de marzo viajó a Chile el 11 de abril a Estados Unidos Miami el 13 de mayo a Miami del 13 al 15 República Dominicana del 12 al 15 de julio a Paraguay el 1 de septiembre del 2016 a Georgia Estados Unidos el 20 al 21 de septiembre del 2016 Nueva York Estados Unidos el 5 de octubre de 2016 a Paraguay el 6 de octubre de 2016 Brasil el 21 de octubre en Miami Estados Unidos del 14 al 16 de septiembre de diciembre de 2016 a Ottawa Canadá del 24 de enero de 2017 a Bélgica Bruselas el 26 25 de enero de 2017 a España y en todas en todas estas visitas en todos estos viajes el señor Almagro tuvo pronunciamientos contra el gobierno de Venezuela yo quiero referir las normas que directamente se han violentado con la actuación desviada ilícita arbitraria parcializada del señor Almagro artículo 1 de la carta de la OEA quiero resaltar la organización de los estados americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente carta ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los estados miembros también el artículo 107 el artículo 118 quiero resaltar en el cumplimiento de sus deberes el señor Almagro y el personal de la secretaría no solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la organización cosa contraria ha ocurrido en cada uno de sus viajes cosa contraria ha ocurrido cuando se reúne con los cangresistas de las facciones más extremistas del congreso de los estados unidos donde se le dice que debe hacer en contra de Venezuela y se abstendrán de actuar en forma alguna que sea incompatible con su condición de funcionarios internacionales responsables únicamente ante la organización se deriva de aquí también el principio de responsabilidad de este funcionario responsabilidad internacional en el ejercicio de su función pero además en las normas generales para el funcionamiento de la secretaría general donde el mandato que nos dan los cancilleres en la asamblea general de la OEA realizada en República Dominicana se nos pide también revisar el apego a estas normas artículo 29 independencia en el cumplimiento de deberes en el cumplimiento de sus deberes los miembros del personal no solicitarán solicitarán ni recibirán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la organización artículo 137 el secretario general y su adjunto se abstendrán de toda actividad esté o no esté específicamente prohibida en estas normas que resulte o dé la impresión de resultar en b pérdida de su independencia o ausencia de imparcialidad en sus respectivas actuaciones Venezuela ha demostrado claramente como estas normas se violentan permanente y sistemáticamente por parte del señor Almagro adopción de decisiones administrativas sin observar los procedimientos administrativos perjuicio de buen nombre e integridad de la secretaría general muy desprestigiada está la secretaría general de esta organización realmente es preocupante lo que aquí está ocurriendo en marzo de 2015 la OEA cayó frente a la grave amenaza del uso de la fuerza por parte de un país miembro de esta organización pero que además es la más poderosa la fuerza militar más poderosa del mundo al considerar como ustedes bien saben a través de la orden ejecutiva firmada por el expresidente Barack Obama al considerar a Venezuela una amenaza a la seguridad y a la política exterior de los Estados Unidos posteriormente en octubre de ese mismo año el jefe del comando sur de los Estados Unidos declaró la intención de su país de invadir militarmente a Venezuela en la eventualidad de una crisis humanitaria que así lo justifique dos fuerzas en el seno de la OEA han venido trabajando en esa dirección retomando el expediente intervencionista que marcó su perniciosa actuación en la historia del hemisferio por un lado su secretario general trabaja afanosamente en pro de la declaratoria de crisis humanitaria en Venezuela deficiencia democracia y violación de derechos humanos en el otro un grupo menor de países oponentes políticas e ideológicamente al modelo de la revolución bolivariana han desplegado una suerte de diplomacia blanda articulada con el extremismo obsesivo de Almagro pero vinculados indisolublemente en su intención de dañar la imagen internacional de Venezuela afectar las relaciones con los otros países de la región y etiquetar a Venezuela como un país problema a atender y resolver con premura viene la OEA de una historia vulgar de intervención en nuestro hemisferio a favor del país hegemón del norte un instrumento diplomático a través del cual Estados Unidos actuando como maquinaria militar comercial cultural y financiera ha impuesto no solo su modelo de expoliación sino también ha sometido a pueblos enteros a la más infame violación de los derechos humanos nació la OEA con esos dos modelos en contradicción y pugna el proyecto de Monroe de expansión territorial y dominio imperial versus el proyecto bolivariano profundamente independentista y soberano en 1962 una situación similar a la que está ocurriendo hoy se vivió en la región un cónclave inmoral decidía la exclusión de Cuba por su naturaleza ideológica a Cuba se le criminalizó y cercó económicamente llevándola a un bloqueo que cuenta ya más de cinco décadas los errores históricos cometidos por ese cónclave inmoral como bien lo denominó el comandante inmortal Fidel Castro Rus costaron al pueblo cubano sufrimiento penurias y angustias que provocaron contrario a lo que se pretendía desde el ministerio de las colonias de la época una historia de resistencia y dignidad como nunca antes se vio en pueblo alguno de nuestro continente nuestro homenaje eterno al pueblo de Cuba por su resistencia por su dignidad por su valentía por su coraje frente a esas pretensiones que hoy pretenden también venirse como fuerzas oscuras contra Venezuela el silencio cómplice de la OEA avaló casi 50 golpes de estado en la región desde su fundación en 1948 partida de nacimiento que nació manchada con la sangre del líder de Jorge Eliezer Gaitán siendo los golpes más destacados el organizado por la CIA contra el gobierno constitucional de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 el cruel y sangriento golpe de estado de Stroessner en Paraguay el golpe contra el presidente Joao Goulart en 1964 en Brasil en 1973 en la democracia más antigua de nuestro continente para el momento Augusto Pinochet derrocó de manera sangrienta a nuestro amado presidente Salvador Allende la OEA nunca condenó tampoco abiertamente el golpe contra el comandante Chávez en el año 2002 en el año 2011 ante el golpe parlamentario de que fue víctima Fernando Lugo este ciclo de oprobio y humillación cierra también en el año 2016 con uno de los capítulos más bochornosos de nuestra historia el golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff la OEA avaló abiertamente en 1954 la invasión a Guatemala en el 61 la invasión frustrada a Cuba en el 65 apoyó la invasión a República Dominicana en 1983 apoyó la invasión a Grenada todas estas cometidas por Estados Unidos con el visto bueno o silencio cómplice de la OEA esta organización ha hecho caso omiso a la represión de gobiernos neoliberales contra los movimientos populares progresistas y de izquierda así como ante el asesinato de miles de dirigentes campesinos y populares y activistas de derechos humanos siendo específicos sobre Venezuela para su información secretario en el periodo de la Cuarta República cuyos líderes usted hoy le da soporte internacional se contabilizaron más de 10.000 víctimas de las cuales 459 por desapariciones forzadas y 1.425 asesinadas por motivos políticos entre los cuales cuenta el oprobioso caso de mi padre Jorge Rodríguez la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no contiene referencia alguna sobre estos hechos criminales la OEA pues ha devenido en una organización disfuncional que disrumpe con el Estado de Derecho Internacional y socava los modelos democráticos no alineados con los intereses y pretensiones del país hegemón se ha hecho imposible transformar la naturaleza injerencista de esta organización atada presupuestariamente no sólo a los Estados Unidos que aporta el 60% de su presupuesto total sino también a Europa que suma el 30% del presupuesto de fondos específicos por esta y otras vías inmorales pretenden someter a sus Estados miembros al vil chantaje que desde los centros imperiales amenazan a los gobiernos de la región el proyecto bolivariano atávico en las raíces independentistas que le dieron origen se erige como verdadera amenaza a esta organización hoy no se pretende castigar o sancionar a Venezuela se procura la desaparición de este modelo que promueve la defensa de la soberanía la democracia ejercida directamente por el pueblo la independencia y la autodeterminación de los pueblos la justicia social inclusiva y la solidaridad internacional como ejercicio de relacionamiento entre los estados amenazamos al sistema de privatización de la educación y la salud porque hoy con 30 millones de habitantes somos el quinto país del mundo con mayor matrícula educativa y nuestro sistema público de salud da cobertura a más del 82% de nuestra población en el 50% del territorio nacional esta cobertura ya alcanza el 100% amenazamos a los monopolios globales de la alimentación porque librando una desigual batalla económica hemos creado un programa popular para apoyar alimentariamente a nuestro pueblo y ya hoy en apenas un año de creación de este novedoso modelo de distribución y producción de alimentos alcanza los 6 millones de familias atendidas amenazamos la privatización de la cultura porque hemos sembrado Venezuela de música y poesía ya 800 mil niños y jóvenes de nuestra patria engrosan el sistema de orquestas sinfónicas más grande y exitoso del mundo somos un peligro para los gobernantes oligarcas porque en 16 años pasamos de tener 300 mil pensionados a 3 millones alcanzando en 2017 en el desarrollo de la revolución bolivariana al 95% de la población susceptible de pensión pagando la deuda histórica de 40 años de abandono en la seguridad social amenazamos al atroz capitalismo porque democratizamos y transferimos la riqueza al pueblo y le dedicamos el 74% de nuestros ingresos a la inversión social afrontando la más brutal conspiración contra nuestra economía hoy el programa de Naciones Unidas nos ubica entre los países del mundo con un nivel de desarrollo humano alto en el informe que fue publicado hace apenas unos días el 24 de marzo del corriente por encima de casi todas las naciones de este continente esto significa para que se entienda en este foro que 7 de los 14 países firmantes del ignominioso comunicado de fecha 23 de marzo que amenaza con sanciones a Venezuela posee un índice de desarrollo humano inferior al del país que pretenden sancionar mientras Venezuela ocupa el puesto 71 veamos los 7 países que forman parte de los 14 que firmaron el comunicado México se encuentra en el puesto 77 Brasil en el puesto 79 Perú en el puesto 87 Colombia en el puesto 95 Paraguay en el puesto 110 Guatemala Kemala en el puesto 125 Honduras en el puesto 130 Preguntamos algún día se firmará un comunicado para autosancionarse porque su nivel de desarrollo es inferior al de Venezuela Venezuela hoy está en el centro de la política doméstica e internacional de los Estados Unidos por un lado se ha convertido en una pieza de transacción entre la administración y los factores extremistas del Congreso estadounidense financiados por la ultraderecha y la oligarquía venezolana por el otro ha sido tomada como objeto a negociar entre la nueva administración y los gobiernos de derecha de la región para aminorar los temores de este frente a una nueva clase gobernante nuestro modelo social de integración entre iguales y de comercio justo es un factor de estabilidad y de paz en este continente nosotros queremos resaltar mucho esto los peligros que encierra seguir adelante con este plan intervencionista y de desestabilización en Venezuela no se tiene conciencia así lo prefiguró el comandante Chávez cuando decía que éramos un factor de estabilidad y diseñó los nuevos mecanismos para la unidad latinoamericana y caribeña equilibrio para avanzar colectivamente hacia el bienestar y la justicia social en medio de las terribles crisis del capitalismo global y depredador lo dijo Juan Domingo Perón el siglo XXI nos encontrará unidos o esclavizados a pesar de un siglo de saqueo y dominación imperial el siglo XXI no nos encontró esclavizados nos encontró en batalla por la liberación la soberanía el derecho que tenemos para construir nuestro propio futuro y por la independencia definitiva de la patria grande frente a ese modelo surge como una esperanza en el horizonte para la integración y la unión de los pueblos la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños la unión de naciones suramericanas la alternativa bolivariana para las américas tratado de comercio de los pueblos y petro caribe lo que la OEA no pudo construir en diálogo genuino entre los países en cooperación y son internacionales han sido reivindicados por estos novedosos mecanismos que expresan el espíritu del nuevo mundo pretendido por el libertador Simón Bolívar lo imaginó Bolívar lo soñó Martí y lo forjó Chávez junto a un grupo de líderes y lideresas de todo nuestro continente el comandante Fidel Castro entre ellos esta visión está plasmada allí en la CELAC en el ALBA en UNASUR entre Petro Caribe y estamos seguros que más temprano que tarde derrotará a las facciones golpistas e intolerantes en el seno del MERCOSUR la CELAC nos brindó a nosotros como una comunidad de naciones latinoamericanas y caribeñas la declaración que nos blinda como un territorio de paz el derecho a la paz es un derecho sagrado de los pueblos hoy Petro Caribe y el ALBA arrojan extraordinarios resultados a favor del derecho al desarrollo y el beneficio de los pueblos yo quiero detenerme solamente a mencionar los logros extraordinarios y más destacados con estos mecanismos desde su creación el 29 de junio de 2005 Petro Caribe y el Producto Interno Bruto que reciben el suministro de hidrocarburos pasó de 143.377 millones de dólares a 216.806 millones de dólares esto implica un aumento del 51.2% durante el año 2016 se recibieron suministros de 14 millones de barriles por un monto de 800 millones de dólares de los cuales fueron financiados a largo plazo 300 millones luego de estos 11 años de trabajo se incrementó también la capacidad de almacenamiento de hidrocarburos en la región a 652.000 barriles y la capacidad de transporte marítimo a 980.000 barriles se cuenta con la estructuración de un circuito de refinación propio caribeño con capacidad de procesamiento de 135.000 barriles día distribuidos entre Jamaica Cuba y República Dominicana hemos alcanzado además 350.000 millones barriles de petróleo que corresponden a una factura de 30.933 millones de dólares cerca de la mitad forma parte del financiamiento a largo plazo en cuanto a la generación eléctrica se ha incrementado la generación eléctrica en 447 megavatios distribuidos en Haití San Cristóbal y Nieves Jamaica y Nicaragua se han financiado también fuentes alternativas de energía con un parque eólico en Nicaragua uno en Jamaica y uno generadores de baja potencia y paneles solares está este mecanismo de cooperación ha permitido además una compensación comercial en intercambio de productos por 3.5 millones de toneladas de productos provenientes de Nicaragua República Dominicana Jamaica los cuales han compensado la factura a través de alimentos medicamentos y otros servicios en la gestión social escúchese bien algo que no le gusta mucho al modelo neoliberal ni a los oligarquías de nuestra región se han desarrollado 757 proyectos que suman una inversión cerca de los 7.5 mil millones de dólares el 60% dirigido a proyectos de generación distribución electricidad y vialidad logros conjuntos de Petrocaribe y ALBA en la misión milagro hasta el momento se han atendido 3 millones 642 mil 623 personas con problemas de salud visual se ha atendido también un total de 1 millón 285 mil 87 personas con discapacidad se han otorgado 1.075 ayudas técnicas y se han realizado gratuitamente 2 millones 30 mil consultas médicas a personas con discapacidad en el cardiológico infantil de Venezuela se han recibido pacientes de la región que alcanza a 10 mil 446 intervenciones se ha alfabetizado un total de 3 millones 815 mil 92 personas en la región y de esas 3 millones 815 mil 1 millón 174 mil personas culminaron su educación básica queremos además destacar que de la mano de Cuba se ha declarado territorios libres de analfabetismo antiguo y barbuda Bolivia Cuba Nicaragua Venezuela esto es lo que constituye la visión del nuevo mundo de nuestro libertador que fue retomado por los grandes héroes de nuestra patria de la patria grande fue retomado por el comandante Hugo Chávez por el comandante Fidel Castro este modelo surge como una esperanza en el horizonte para la integración y la unión de los pueblos distinguidas delegaciones queremos repudiar en toda su extensión la estrategia adelantada por el señor Luis Almagro y los infames adefensos manifiestos en el informe contra Venezuela presentado el 23 de junio de 2016 y el informe que fue presentado hace apenas unos días en esta organización llamo su atención sobre la patraña organizada entonces por el secretario en contubernio con un pequeño grupo de países nuevamente una facción minoritaria en el seno de la OEA que engañaron y manipularon a los países al decir que Venezuela no sería sancionada ni se activaría la carta democrática contra el país sino que se escucharía la lectura del informe por parte del secretario general el resultado fue conforme a las normas de la organización se tomó nota no solo de la lectura del informe sino también de las intervenciones solidarias con Venezuela su gobierno y su pueblo traducido de largo diplomático esto significa que se engabetó sin embargo Almagro la oligarquía venezolana y la derecha continental vendieron la falsa especie de que se había activado la carta democrática contra Venezuela activando la participación de los sectores extremistas y violentos venezolanos contra el diálogo promovido por el presidente Maduro acompañado por UNASUR el santo padre los expresidentes Fernández Torrijos y Zapatero y diálogos que contó también con el respaldo mayoritario de los países de esta organización Almagro se convirtió en un militante contra el diálogo en Venezuela tenemos las pruebas se comunicaba directamente con la oposición venezolana para decirle no dialoguen porque la carta democrática la hemos activado de esta forma ha contrariado sus esenciales funciones como funcionario con responsabilidad internacional quiero desde esta tribuna agradecer la carta que como canciller recibí el día de hoy por los expresidentes Zapatero Torrijos y Fernández reafirmando su compromiso con el diálogo en Venezuela agradecemos también los honestos apoyos sin enmascaramientos demostrados por la mayoría de los países de la región a favor de un diálogo fructífero en nuestro país por este precedente y la campaña feroz desatada contra Venezuela es que alertamos a la comunidad internacional de no dejarse engañar bajo la falsa máscara de que no se quiere agredir o sancionar a Venezuela que solo se quiere discutir sobre la situación del país yo me pregunto qué tipo de situación la que han venido construyendo con sus agresiones multiformes a la economía venezolana para causar penuria y sufrimiento contra un pueblo tal como se hizo contra Cuba en 1962 y contra Salvador Allende en 1973 para propiciar su derrocamiento a pesar de este plan macabro contra Venezuela contra el pueblo venezolano Almagro y este reducido grupo de países dirigidos desde los centros imperiales de poder han obviado los positivos informes que agencias especializadas de las Naciones Unidas como UNICEF FAO PNUD entre otros han presentado sobre Venezuela la cual aprobó recientemente su examen periódico universal con destacados reconocimientos a su modelo de derecho humano no han podido con Venezuela no podrán con Venezuela el segundo informe emitido por Luis Almagro violando las normas más elementales de esta organización no se trata de una actualización sino de la composición de una estrategia compleja de intervención con acciones inmediatas a mediano y a largo plazo aunque reitere la suspensión como efecto jurídico que solicita ese no es el objeto de su petición sino sólo una parada en la escalada de su propuesta que contiene un auténtico y genuino plan de intervención para Venezuela alertamos al mundo que dicha intervención no sería ya sólo para derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro sino para desarrollar un esquema de intervención complejo es decir no solamente implantar otro gobierno para satisfacer las aspiraciones de los sectores opositores sino también permitir que la intervención desarrolle todos los cometidos que él traza esta agenda oígase difiere de la estrategia del año anterior porque abre todas las expectativas de intervención posible y a largo plazo ya se trata del abandono del modelo exitoso de derechos humanos de Venezuela por la implantación de otros acorde con la estrategia y arremetida neoliberal que hoy priva en la región que pretende devolver a la pobreza millones de ciudadanos a favor del beneficio de las exclusivas oligarquías que hace de nuestra región una de las más desiguales del planeta en este contexto Venezuela y Uruguay país de origen del secretario general comparten el primer puesto en la región como uno de los países menos desiguales de nuestro continente instamos a esta estrategia se suman las acciones del grupo de 14 países que suscribieron un ignominioso comunicado de tenor altamente injerencista y que promueve el infame informe de Almagro así como la espuria convocatoria de un consejo permanente para abordar la situación de Venezuela el día de mañana sin contar con el consentimiento del país concernido instamos a estos estados a demarcarse de este plan intervencionista y desestabilizador dirigida desde el país hegemón del norte contra nuestra patria se han violentado con esta convocatoria espuria normas fundamentales de la carta de la organización de los estados americanos y normas esenciales en el proceder para la convocatoria de reuniones de este tenor es una organización a la deriva y sin brújula institucional el descarrilamiento absoluto de sus normas viene de un pasado nefasto y construye el fracaso futuro hace apenas unas horas el tribunal supremo de justicia de la república bolivariana de venezuela emitió un acuerdo donde insta al gobierno nacional a solicitar la remoción de Luis Almagro en una asamblea general según el artículo 116 de la carta de la OEA igualmente le exige al secretario general respetar el diálogo que se viene desarrollando en la república bolivariana de venezuela en concordancia venezuela anuncia que promoverá sendos consejos permanentes para 1 seguir evaluando la actuación del secretario general conforme a la resolución aprobada en la asamblea general de la OEA realizada en junio de 2016 en República Dominicana que aborde incluso el uso ilícito de los recursos de la organización y de las instalaciones de la misma para sus fines personales y partidistas 2 situación de los migrantes en Estados Unidos y el muro 3 solidaridad y apoyo al pueblo de Perú por las inclementes lluvias que han afectado a esta población hermana 4 cambio climático que afecta con mayor vulnerabilidad a los pequeños estados insulares del Caribe y a la Amazonía 5 cumplimiento de los acuerdos de paz en Colombia todos estos temas de relevancia para los pueblos del hemisferio por otro lado rechazamos las brutales amenazas manipulaciones y presiones que ejercen desde los centros de poder estadounidense contra los gobiernos de países hermanos que mantienen una posición objetiva sobre lo que realmente ocurre en Venezuela de igual forma anunciamos que de persistir estas agresiones y acoso contra la República Bolivariana de Venezuela tomaremos severas y definitorias acciones como dijera el gran argentino Julio Cortázar en aquellos momentos en que reciban las agresiones contra la revolución cubana estamos en la hora de los chacales y las hienas los chacales vienen por nuestras riquezas las hienas por lo que sobre del festín desde el alma bolivariana de Venezuela decimos estamos en la hora de los valientes y los dignos no podrán contra la fuerza indetenible de nuestros libertadores héroes y mártires está marcada la hora para los pueblos de nuestra América Latina y el Caribe y la construcción de la patria grande cierro parafraseando a nuestro gran libertador Simón Bolívar hagamos que el amor ligue con un lazo universal a los hijos del hemisferio y que el odio la venganza y la guerra se alejen de nuestros senos muchas gracias excelencia muchísimas gracias por su presentación muchas gracias quisiera ahora ofrecer la palabra a aquellas delegaciones que quisieran intervenir paraguay paraguay tiene la palabra gracias señor presidente en primer lugar quiero hacer una declaración de que el juicio el supuesto golpe de estado del 2012 al que hace referencia la canciller fue un juicio político constitucional en segundo lugar hacerle llegar las felicitaciones por el envidiable desarrollo social que la prensa mundial transmite sobre Venezuela y en último lugar señora canciller usted hace referencia y le define a la OEA como una oprobiosa organización disfuncional de naturaleza injerenticista en ese sentido le consulto si acaso su estado no es cómplice de esta oprobiosa organización al ocupar una banca en este consejo pero por sobre todas las cosas al pedir la convocatoria a esta sesión del consejo que le cuesta a los estados injerencistas alrededor de seis mil dólares cuando que su país adeuda por cuotas la suma de ocho millones setecientos sesenta y cuatro mil dólares americanos muchas gracias gracias paraguay nicaragua you have the floor nicaragua tiene la palabra muchas gracias señor presidente reconocemos la presencia del secretario general luis almagro en la misión permanente de nicaragua ante la organización de los estados americanos saluda a la excelentísima compañera ministra del poder popular para las relaciones exteriores del si rodríguez gómez a quien agradecemos su presentación atente consejo permanente y aprovechamos la ocasión para expresarle la firme invariable e incondicional solidaridad del pueblo y gobierno de nicaragua presidido por el presidente de la república comandante daniel ortega saavedra en la compañera rosario murillo al pueblo y gobierno de la hermana república bolivariana de venezuela que dirige el presidente constitucional nicolás maduro señor presidente como organización de estados americanos estamos llamados a afianzar la paz la cooperación y la buena fe entre los estados con el objetivo de lograr el progreso la seguridad y el desarrollo de nuestros países es por ello que el gobierno de nicaragua considera inadmisible toda la campaña de hostigamiento y desestabilización que se realiza en contra del gobierno de venezuela tendiente a generar de nuevo un golpe donde ya se produjo otro golpe el 11 de abril del 2002 en contra del presidente legítimo de ese entonces comandante Hugo Chávez Frías ese golpe fue desmontado por el pueblo el 13 de abril del 2002 hoy se pretende generar un golpe de estado progresivo en esa nación en contravención de la naturaleza y propósitos de la carta de esta organización de los propósitos y principios de la carta de las Naciones Unidas y del respeto a la igualdad jurídica la personalidad soberanía e independencia de los estados y su integridad territorial una de las tareas esenciales que tenemos como estados miembros de esta organización es la de cultivar relaciones de amistad y respeto entre nuestras naciones y reconocer la elección soberana de los sistemas político económico social y cultural y su derecho a organizarse en la forma que más le convenga estos principios que logran mantener el equilibrio regional entre nuestros países no pueden ni deben tener un doble estándar ni hacer excepción de ningún estado la mejor ayuda que se le puede brindar a un estado en este caso a la nación bolivariana es respetar su soberanía su proceso de diálogo interno desarrollado desde sus históricos compromisos soberanos con las libertades y la democracia y respetar a ese pueblo y gobierno hermano en sus búsquedas propósitos y soluciones exhortamos a los países miembros de esta organización de estados americanos al buen juicio a la cordura y al fortalecimiento de las acciones respetuosas que deben deprimar las relaciones entre los estados encaminados a preservar la paz la seguridad y la estabilidad de los países del hemisferio reiteramos una vez más nuestra solidaridad con el hermano pueblo y gobierno venezolano saludando desde aquí a ese querido pueblo de Bolívar el libertador y del comandante eterno Hugo Chávez Frías que hoy lidera una batalla más por la paz con su presidente el hermano Nicolás Maduro muchas gracias señor presidente muchas gracias Nicaragua no hay ninguna otra delegación que solicite la palabra distinguidos colegas con eso hemos concluido no Dominica por favor gracias gracias señor presidente permítanme empezar agradeciendo a la ministra por su presentación el gobierno de Dominica se encuentra en solidaridad con el gobierno y el pueblo de Venezuela y reconociendo el papel importante que la organización de estados americanos debiese desempeñar en resolver la situación en Venezuela instamos a la institución a que demuestre imparcialidad alentar el diálogo y por todos los medios posibles evitar la injerencia creemos que la situación exige de diplomacia al nivel más elevado pero ese proceso puede verse socavado por el papel creciente que algunos de nosotros en esta organización hemos adoptado hemos prejuzgado y en algunos casos prejuzgamos los resultados de la situación en curso en Venezuela ha llegado el momento para que todos nosotros como miembros de esta institución mantengamos esta carta y hacer todo lo posible dentro de nuestros esfuerzos para asegurar que le demos al pueblo a la gente de Venezuela la oportunidad de resolver su situación dentro del derecho democrático del país muchas gracias gracias domenica algún otro comentario si no le ofrecemos a la ministra la oportunidad para que haga una intervención adicional Bolivia tiene la palabra antes de eso tiene la palabra Bolivia muchas gracias presidente muy buenas tardes a todos los colegas todos quienes se encuentran presentes en esta sesión agradecer a la canciller del si rodríguez de la hermana república bolivariana de venezuela por la presentación y la actualización de información respecto a los trabajos que realiza el gobierno del presidente nicolás maduro y las maniobras injerencistas que se han denunciado el día de hoy expresamos nuestra preocupación por las graves denuncias vertidas en el seno de este consejo permanente sobre los planes intervencionistas y golpistas promovidos por los poderes extraterritoriales con intereses políticos claramente identificados y usando la OEA como mecanismo para este plan los gobiernos de los pueblos de las Américas no podemos aceptar ni ser cómplices de un plan intervencionista como el que se denuncia el día de hoy nuestros pueblos han luchado por construir nuestras democracias y hoy pues nuevamente el interés imperial bajo su misión de algunos estados intenta derrocar gobiernos al viejo estilo del pasado utilizando a la OEA para justificar las intervenciones militares y de esta manera generar un quebrantamiento de las democracias de nuestros países a nombre de Bolivia miembro activo de la Organización de los Estados Americanos expresarle nuestra solidaridad y apoyo a la hermana República Bolivariana de Venezuela Bolivia como en su momento se expresó contra la agresión y el intervencionismo a México asimismo contra la agresión a otros países también expresamos nuestra solidaridad y nuestro apoyo contra la agresión y contra el intervencionismo a la hermana República Bolivariana de Venezuela cualquier estado de Latinoamérica y el Caribe siempre podrá contar con el humilde pero digno y firme apoyo del pueblo y el gobierno de Bolivia de la misma manera queremos dejar en claro que las opiniones vertidas y los documentos publicados por el señor Armagro no representan la opinión de nuestro país y consideramos que tampoco representan la opinión de la organización de los estados americanos no podemos desconocer que cada uno de nuestros países en diferentes ciclos enfrentan una serie de dificultades estas dificultades deben ser resueltas sobre la base del diálogo y la concertación porque Latinoamérica y el Caribe somos una región de paz es lamentable que una organización como la OEA motivada por las acciones golpistas de su secretario general sea parte del conflicto y no parte de la solución creo que solamente con la decisión y los esfuerzos de los estados seremos capaces de salvar a esta organización que finalmente es de los estados pero otros poderes deciden más que los mismos estados presidente para finalizar señora canciller expresarle nuevamente todo nuestro apoyo y condenamos cualquier intento de intervención y golpismo en nuestra región muchas gracias presidente gracias bolivia de no haber ninguna otra solicitud de palabra gracias presidente yo solamente quería dirigir unas cortas palabras para ratificar en nombre del presidente Nicolás Maduro en nombre del pueblo de Venezuela nuestro agradecimiento por haber escuchado ustedes la verdad sobre nuestro país escuchado las graves denuncias que aquí vinimos a hacer sobre el intervencionismo que hoy se prepara contra Venezuela y principalmente a apelar al buen espíritu de los pueblos de nuestra región que hoy labran su independencia su libertad y su soberanía muchas gracias gracias excelencia distinguidos colegas con esto hemos concluido nuestro orden del día para esta sesión extraordinaria propongo que el consejo permanente tome nota de la presentación hecha por su excelencia la ministra del poder popular para las relaciones exteriores de la república bolivariana de Venezuela su excelencia señora Delsi Rodríguez Gómez así como declaraciones y comentarios hechos hoy por las distintas delegaciones que quedarán registrados en las actas de esta reunión acordado y bueno continuamos aquí en el estudio de BTV esas fueron las palabras de nuestra canciller Delsi Rodríguez quien se refirió de manera política jurídica e histórica al expediente de la organización de estados americanos también se refirió al señor secretario general Luis Almagro quien bueno le hizo un historial de todo lo que ha venido realizando el señor desde que asumió 15 días apenas asumió la secretaría de la organización de estados americanos en actividad permanente contra Venezuela fueron casi media hora de palabras de nuestra canciller que le dedicó a todos los estados escucharon las palabras de solidaridad del pueblo de Nicaragua de la OEA de Dominica y el día de hoy bueno nos encontramos aquí con unos invitados y una invitada especial quienes van a deliberar sobre este tema que está sin lugar a dudas en la palestra y que es de singular importancia porque se hicieron gravísimas declaraciones en la organización de estados americanos se trata de Leila Tallaldine de Luis Salvador Feo ambos abogados Leila bienvenida cuéntanos ¿qué opinión tiene sobre las declaraciones de nuestra canciller Delcy Rodríguez? bueno ante todo tenemos que calificar estas declaraciones como argumentativas contundentes y dignas que representan lo que ha sido la historia del pueblo venezolano y yo creo que no solamente representa esa dignidad del pueblo sino también la dignidad de toda Latinoamérica toda la América asuntos que tienen que ver con el pueblo estadounidense que hoy está siendo excluido y bueno y execrado por esas políticas de gobierno tenemos que decirlo que hoy nuestra región se sintió representado los mártires de nuestra región que también fueron silenciados por esa organización de estados americanos pues se pueden sentir representados en esa voz de nuestra canciller volvemos a decir una voz que representa la dignidad del pueblo y que también como tú dijiste enumera lo que ha sido la historia del apoyo a las intervenciones y a las masacres desde la organización de estados americanos vemos también como este se denuncia nuestra canciller denuncia dentro de la organización el intentar darle carácter institucional a esa intención injerencista por parte de estados unidos entendemos que fue un gran costo político internacional para estados unidos el hecho de haberse ido a una intervención una invasión en irak sin el apoyo de la organización de naciones unidas y por eso que ellos intentan siempre apoyarse de los organismos regionales de los organismos internacionales para justamente ellos decir que están actuando sobre la base de la decisión o de un consenso regional y por eso es que ellos actúan e intervienen y así estamos viendo que se quiere utilizar para eso se quiere utilizar esa decisión de la organización de estados americanos de aplicación de una carta democrática que realmente lo que afectaría a venezuela no es la propia aplicación de la carta democrática sino lo que vendría después y en qué se sustentaría estados unidos para luego profundizar aún más una guerra económica una desestabilización e incluso una posterior intervención que estamos viendo de la que estados unidos está acostumbrado a realizar y eso es importantísimo Luis que lo hablemos que vendría posteriormente luego de una medida como esta que está intentando como lo dijo la canciller rodríguez una minoría dentro del seno de la organización de estados americanos que vendría de aprobarse una carta democrática contra venezuela cuáles qué acciones vendrían después de esto eso es bueno desmenuzárselo la gente que nos está escuchando bueno se piensa activar es una especie de oprimir un botón y se enciende un aparato y realmente la activación de la carta supone en principio que 18 países integrantes del consejo permanente digamos den visto bueno el visto bueno al informe que presentó el secretario general en principio para iniciar propiamente las sesiones y así analizar a profundidad la situación del país que en este caso es el nuestro posteriormente en dado caso que el consejo permanente constate lo que están denunciando que es la alteración del orden constitucional nuestro es que podría proponerse ante la asamblea general digamos el establecimiento de sanciones se requerirían dos terceras partes de los miembros de esa asamblea en principio ya hablando políticamente en este momento es prácticamente imposible que se nos pueda activar la carta y mucho menos que se nos puedan establecer ese tipo de sanciones sin embargo yo no me refiero tanto a lo que viene luego porque precisamente es lo que no veo que se busca yo prefiero irme a principios a finales del 2001 perdón cuando se aprueba la carta interamericana eso fue creo que en septiembre del 2001 en octubre en octubre del 2001 arranca todo ese proceso que inició Fede Cámaras y luego se sumó la CTB la conferencia episcopal los medios de comunicación y que concluyeron en una primera fase con el golpe del 11 de abril a partir de ese momento todos los voceros que son los mismos voceros de hoy en día con unos cuantos años más pero no los voy a mencionar pero ya sabemos cuáles son desde aquel momento están pidiendo están invocando la aplicación de la carta interamericana si todas esas ONG que se crearon en ese momento aquellas ONG que se transformaron en partidos políticos si el argumento o mejor dicho la campaña el lema que utilizaron desde aquel entonces es precisamente la aplicación de la carta transcurre todo este tiempo bueno ganamos elecciones hemos tenido picos de de altos niveles de desarrollo el presidente Chávez logró no me acuerdo ni cuantos votos en 2006 7 millones bueno imagínate todo lo que ha pasado fallece el comandante en el 2013 gana el presidente Maduro seguimos este proceso comienza una remetida mucho más dura este y luego llegamos al mismo escenario del 2002 quieren de nuevo se invoca pero ahora tienen un secretario general que es digamos un títere mucho más activo y que está promoviendo que es el el que tutela la campaña la dirige va a todos los países si está en permanente campaña pues es un candidato presidencial de pronto esa es la aspiración que tiene en su país en el futuro no sé si eso en alguna relación tendrá esta campaña que tiene hoy en día entonces bueno llegamos al mismo escenario se nos quiere aplicar de nuevo la carta está dada la imposibilidad de que así sean posteriormente y eso en parte o mejor dicho mucho tiene que ver con el trabajo que hizo el presidente de Chávez con Néstor Kirchner Lula da Silva etcétera para conformar el nuevo liderazgo latinoamericano y hablando precisamente del comandante Chávez tenemos ahí un audio que nos tiene en la producción para escuchar que pensaba el comandante Chávez sobre esta organización ya que nuestra canciller dio unas declaraciones bastante contundentes escuchemos al comandante cuando la OEA se ha pronunciado en torno a todas las agresiones que ha sufrido Cuba por ejemplo alguien cuando donde cuando la OEA se ha pronunciado acerca de todas las agresiones que ha sufrido Venezuela incluyendo el golpe de estado de 2002 y de todo lo que aquí ha ocurrido cuando aquí aparecieron 200 paramilitares sembrados en Caracas preparándose y entrenándose para asaltar este palacio y para liquidarnos a todos nosotros cuando el Caracas eso tampoco no salió a defender a Carlos Andrés Pérez y la acción para restituir la democracia y un pueblo masacrado llorando sus muertos ahí miles de muertos cuando entonces para qué sirve la OEA no es no solo es que no sirve para nada no es que le sirve a los intereses del imperio a los intereses hegemónicos del capitalismo mundial en este continente y eso hay que denunciarlo ahora Venezuela tiene como todo país libertad a nosotros nos encantaría acompañar a Cuba formando comenzando a formar el primer núcleo si fuera así de una nueva organización de naciones y países libres de verdad y soberanos y dignos de este continente claras las palabras del comandante Chávez con respecto a la OEA también el comandante Fidel Castro habla del ministerio de las colonias refiriéndose a la OEA quien expulsó por la ideología política de la revolución cubana al pueblo cubano de esa organización pero además haciendo un contexto histórico hablaba la canciller Delcy Rodríguez de la invasión a Guatemala de la invasión a Dominicana y de 58 golpes en el siglo XX y el XXI que fueron cómplices dentro de esta organización desde el punto de vista jurídico la cancillera hablaba de que se están rompiendo algunas reglas reglas dentro de la OEA dentro de las Naciones Unidas y que la actuación del canciller Luis Almagro va en contra por ejemplo del reglamento de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos ¿nos puede ampliar un poco sobre eso Laila? ¿a qué se refería? ¿por qué se dice que está usurpando incluso recursos que está utilizando recursos de la organización para sus intereses personales? Bueno este viéndolo también en cifras ¿no? como ella demostró que el 20% de todos los Twitter que estaba publicando el Secretario General de la organización iban dirigidos iban dirigidos a Venezuela pareciera ser que es una organización solamente que vive en función de Venezuela y ciertamente claro que se puede vivir en función de Venezuela porque lo que intenta toda esa organización y nos referimos ahí a lo que es la cúpula al espíritu que realmente ha representado es el de derrocar una revolución que se levanta en contra no solamente de la historia de esa organización sino los que realmente manejan esa organización que es Estados Unidos y es toda su trayectoria tú me hablaste del elemento jurídico y justamente dentro de las resoluciones el reglamento de la organización de Estados Americanos específicamente ella señalaba el artículo 118 donde decía de que el Secretario General no puede atender mandato de una organización o Estado ajeno a esa organización y justamente vemos cómo procede en función a lo que el Senado de Estados Unidos le pidió la actuación y la activación de la Carta Democrática pero también las reuniones con agentes de la derecha en Venezuela que van a pedir la intervención en Venezuela mira yo creo que es muy importante detenernos aquí considerando toda esa clase que nos dio y les dio la ministra allí de que cómo actuó la organización de Estados Americanos en la historia cuando entró a hablar o cuando opinaba sobre los países y decidía sobre los países sobre qué opinaba y justamente es para llevarle daño guerras muertes a las poblaciones entonces cuando nosotros vemos a un vocero de la derecha pidiendo que la OEA intervenga que la OEA aplique la Carta Democrática lo que le están pidiendo es que siga llevando la muerte los daños a Venezuela en este caso en la vida un país no había o por lo menos no había escuchado de forma manifiesta y descarada una oposición tan vendepatria pero también una oposición que realmente en nada en nada le importa el futuro del pueblo venezolano lo ha demostrado en los últimos años pero asienta aún más el carácter irresponsable de la oposición justamente pidiéndole a una organización que ha servido para darle carácter institucional a esa historia de intervención a esa historia genocida de Estados Unidos pero también siempre acompañado con otros miembros de la organización que hubiera sido de las Malvinas si realmente desde la organización se hubiera organizado y hubieran determinado enfrentar al Reino Unido frente a lo que fue una invasión pero siempre tuvimos no solamente Estados Unidos impidiéndolo sino también otros países servibles a sus intereses que impidieron una actuación cohesionada por parte de la organización para evitar justamente una intervención y una violación territorial así es además la canciller Delcy Rodríguez en sus conclusiones se refería a algunos puntos importantísimos a los cuales convocaba al resto de los estados que participaron en esta sesión extraordinaria para poner como el punto sobre la IE sobre esos detalles se refería a los acuerdos en República Dominicana se refería también al muro y a la situación de los derechos humanos en Norteamérica al parecer es un tema que no le llama la atención al secretario Almagro se refería también a la situación y la solidaridad inmediata que siempre ha tenido la revolución bolivariana por ejemplo con el pueblo del Perú y con otros temas más ¿no? ¿pudieras desarrollar sobre eso Luis Salvador? Sí precisamente entiendo el planteamiento que hace nuestra canciller responde precisamente a eso ya que es a fondo se quiere escrutar la gestión venezolana el gobierno venezolano pues bueno se pone sobre el tapete que nosotros como miembros de ese consejo permanente de esa asamblea general queremos también tener conocimiento de lo que está aconteciendo en todas en todos los estados miembros de la organización de estados americanos entonces cuando la canciller Venezuela no es el único país que existe en lo vea ni en el continente ni en el mundo sí, correcto Almagro tiene una hay una función que le asignaron no sé quién no sé con cuál finalidad él sabrá podemos deducir cosas podemos especular pero bueno eso se verá en el futuro que es lo que buscaban pero lo cierto es que ha sido tan torpe por lo evidente es decir se le ve la costura sí, a todas a todas las pelotas que lanza el jón todas las costuras se ven entonces es muy fácil batearlas ¿sí? tienes a una persona que bueno y con pruebas en la mano que se dedique exclusivamente al tema venezolano y pues bueno hay que poner sobre la mesa hermano póngase a trabajar pues algo así vamos a investigar vamos a analizar todas las denuncias que nos han llegado los docentes mexicanos el tema peruano absolutamente todo lo que ha ocurrido porque solamente lo que está en la agenda del secretario general es los supuestos presos políticos las elecciones que el año pasado no se efectuó el referendo revocatorio no por la no por la institucionalidad venezolana precisamente porque la oposición patria valga poniéndole comillas este no activaron los mecanismos para que se diera el referendo revocatorio en su momento de hecho en alguna oportunidad me encontraba dirigentes de oposición medios ¿no? que te dicen o te decían el año pasado que ellos preferían no ir a un referendo revocatorio para luego no ganar las elecciones presidenciales porque se iban a quedar con la papa caliente entonces hay un tema y de cobardía también y por lo tanto el hecho de que se nos atribuya o se atribuya al estado venezolano el impedimento de los procesos electorales también quedan en evidencia que es absolutamente falso muchas gracias ahora veamos el siguiente trabajo referido a que ha sido Loea como gran patrocinador de invasiones y guerras en el mundo durante décadas desde invasiones armadas y golpes de estado hasta el 2016 sobre Venezuela veámoslo históricamente la OEA ha servido tan solo como instrumento de política internacional de países hegemónicos como la llamó alguna vez Fidel Castro ha servido como ministerio de las colores la organización la organización fue fundada en 1948 con el objetivo de lograr entre los estados que la integran un supuesto orden de paz sin embargo ante sus recurrentes desaciertos es necesario preguntarse ¿cuál ha sido el verdadero papel de la OEA en el hemisferio? el golpe de estado y asesinato a Salvador Allende el golpe de estado en Brasil contra el Jehová Ocular la invasión contra Guatemala 300 mil muertos 1954 la OEA la invasión a República Dominicana la invasión a Panamá la invasión a Granada la invasión a Haití la guerra contra Nicaragua la invasión a Cuba una vez más la oposición ha solicitado ante este organismo la aplicación de la Carta Democrática Interamericana Luis Almagro secretario general plantea publicar una versión actualizada de su fallido informe de 2016 sobre Venezuela breve resumen sobre el papel que ha tenido la OEA de injerencia en nuestro continente ya casi estamos cerrando este análisis que estamos haciendo con estos dos invitados de lujo que tiene BTV el día de hoy aquí dos abogados una abogada y sería bueno ya para el pueblo venezolano que a veces en estos dos frentes de batalla que estábamos librando en la guerra no convencional el frente de la cotidianidad y el frente este internacional de la batalla internacional se desdibuja un poco el frente internacional entonces me gustaría que ambos le dieran un mensaje al pueblo venezolano sobre la importancia del frente antiimperialista sí y justamente eso debemos afincarlo mucho más en estos momentos de ataques internacionales por el simple hecho de que es evidente que desde Venezuela también veamos la realidad mundial esa realidad no solamente que arroja un número de la mitad de la población mundial que vive en una situación de pobreza producto de la aplicación de un sistema económico imperante llamado capitalista sino es que también como la política exterior de ese ente genocida que hoy conocemos como Estados Unidos se mueve en función de aplicar desestabilizaciones y guerras en otras naciones para regemonizar y controlar los recursos de estos países y también el motor energético que mueve esa política exterior y Venezuela justamente es el primer país con las mayores reservas mundiales de petróleo entonces justamente tenemos que activarnos también desnudar al país pero al mundo lo que significa el sistema capitalista el daño que le ocasiona la humanidad y también por qué y es por esa razón que se quiere intervenir en Venezuela no dejemos de lado eso y también la componenda nacional de los voceros de la derecha al respecto es decir preguntémonos por qué de pronto apenas hace una semana salieron los voceros de la derecha a lanzar a tres candidatos presidenciales ¿a qué se debe eso? ¿por qué en estos momentos si las elecciones presidenciales son en el 2019? entonces ¿por qué? hay que ver bien esta componenda y hay que estar alerta porque es incesante la agresión de Estados Unidos en contra de Venezuela pero también tiene que ser incesante el valor del pueblo y el deseo del pueblo pero también la decisión del pueblo a construir su propio camino de independencia y en revolución como lo hemos marcado acá en Venezuela Luis tú sabes que retomando la idea del 2001 yo pienso que en aquel entonces tanto se planteó los vendepatrias se hicieron visibles aparecían en todos los medios y se hizo manifiesta la intervención digamos hegemónica en nuestro país en ese momento en los países hegemónicos eso hizo que el presidente Chávez comenzara a recibir un apoyo popular que no se esperaban ellos porque precisamente el pueblo venezolano no admite intervenciones no admite la injerencia aspira y espera decidir sus propios asuntos y por lo tanto aquí no se trata de chavistas y antichavistas sino que aquí la venezolanidad debe hacernos cerrar filas en torno al gobierno en torno a nuestra identidad nacional que bueno muchísimas gracias ya estamos despidiendo queridos usuarios y usuarias yo para despedirme quiero recomendar este libro que nos ayuda a comprender el frente antiimperialista que está librando la revolución bolivariana es un libro extraordinario que se llama geopolítica y la liberación el siglo XXI de Chávez de Julio Escalona es un extraordinario libro que nos ayuda a comprender ese frente antiimperialista y todo ese proceso de batalla geopolítica que libró nuestro comandante que sin lugar a duda tiene sus consecuencias el día de hoy muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotras nos despedimos nos dejamos con nuestra canciller Delcy Rodríguez con su discurso en la organización de estados americanos y ya continúen con la programación de venezolana de televisión sin lugar a duda el mejor canal de venezuela ¡Gracias!